Amigos y amigas, no sé si este viernes tenéis planes, si estáis en Chicago, por ejemplo, podéis ir al Sol de Airfield y ver una partida. Mira cómo se ríe Rafa. Es que tiene los billetes de avión ya preparados. En cuanto acabemos este segmento, Rafa viaja a Chicago porque no se quiere perder este amistoso que hay este viernes. Le dicen el abolador a Rafa. En el Sol de Airfield. En revés de hoy, mi panel de superestima. ¡Ambolador! Para ver a Bolivia enfrentarse con México. Son las selecciones del 23. Va a haber también unos cuantos jugadores que están en la lista del Jimmy Lozano. Va a jugar Julio González, Alexis Peña, Andrés Montaño y Jordan Carrillo de la pre-lista de la Copa América, que seguramente van a ser los que tienen más números para ser cortados. Pero bueno, tengo esto. Tengo a Rafa, tengo a Richard, tengo a Héctor y tengo a Barak. Barak, voy a empezar contigo. Cuéntame este partido. ¿Importa en algo para la preparación del tri? ¿Es un partido molerito de estos de plata? ¿O hay algo que se pueda rescatar de lo que se vaya a ver este viernes en Chicago? Es una causa perdida. Me encantaría rescatarla por algún lado, pero no hay forma. Si te dijera, mira, es que hay que prepararse de alguna manera para los Juegos Olímpicos de París. No, no es el caso de la selección mexicana. Si te dijera, mira, es que México tiene un talento impresionante, ¿no? O si no impresionante, por lo menos prometedor a nivel sub-23. Y hay tres, cuatro, cinco, seis jugadores que vale la pena encontrarles un sinodal como Bolivia, además, que los va a poner a prueba. Ni lo uno ni lo otro. ¿No? Este, porque ni siquiera Bolivia B. Si fuera Bolivia A, tampoco, ¿no? Este, tampoco te diría que sería un sinodal ideal o realmente que fuera atractivo. Bolivia, el resto de América, seamos francos, es el equipo que menos vende y que menos esperanzas nos deja de sacar algo positivo de un duelo contra un equipo sudamericano. Y encima no es el equipo A. Y encima no es el reto de jugar en La Paz. Y encima estás hablando de Chicago, que es una ciudad preciosa, mi favorita de los Estados Unidos. El único problema de Chicago es que casi siempre ha sido demasiado calor o demasiado frío. Y además, ahora es la temporada ideal para ir a Chicago. Por favor no se metan a Soldier Field a ver contra Bolivia, porque realmente el desmadre y siguen pasando este tipo de cosas es porque la gente sigue yendo, ¿no? En el momento en que la gente deje de ir, dejarán de ocurrir. Entonces, los invito. Con que uno me haga caso, ya gane. Vale. O sea, que Barak Feber invita a la gente a que vaya a Chicago, que es una ciudad muy bonita. No he estado nunca, pero todo el mundo me dice lo mismo. El tema es eso. El verano hace un calor horroroso, que en invierno el viento te... El viento helado de grandes lados. Si vas a inicios de junio... Un poquito peligrosa sí es, pero muy linda. Es que si quieres desacreditar el partido, te faltó lo más importante, Barak. El engaño. No, porque los promocionales, los boletos, las campañas, utilizaban a Guillermo Ochoa, utilizaban a Luis Chávez, utilizaban al Chucky Lozano, utilizaban a Henry Martín, a jugadores que no estaban en la lista de 31. O sea, es que es muy fácil. Porque al saludo tenía Platini Sánchez en la otra. Si usted nos está viendo y va a ir al partido, yo le recomiendo algo. Vaya al partido, disfrute, cante el himno, píntese la cara, grite él lo que quiera, haga lo que quiera y después guarde su boletito. Y con el boletito, vaya a la Procuraduría del Consumidor y dígale, oiga, me engañaron, porque aquí dice que van a jugar Fulano, Zutano, Mengano y Perengano. Y ninguno estuvo en la cancha. Que me devuelvan mi dinero, mi dinero del estacionamiento y las ocho cervezas y 24 hot dogs que me tragué. Y ¿sabes qué? La ganas, ¿eh? La ganas. La ganas porque eso es fraudulento. Tú no puedes promover conscientemente que van a estar 5 o 6 jugadores que ni siquiera están en la lista de la Copa América en este partido. O sea, pero los villamelones mexicanos ahí van a ir. Se van a gastar hasta lo de la renta, lo del perico, lo del child support y todo eso con tal de estar ahí. ¿Cómo no? Si el desmadre les gusta, claro. Madre mía, pues esto como lo está pintando, es como si en el cartel de una película te aparece Brad Pitt, Jim Hackman, Clayton y tal. Y luego apenas pues aparecemos Richard, Rafa y yo. Y si dijeras que el formificado tiene a ese tipo de... Ah, bueno, claro. El problema es que tampoco hay tanta diferencia entre las figuras y los que no lo son. Eso es lo más triste de todo. Yo que quería hacer un segmento entero de este partido. Ya me lo estáis saboteando. Soy lo peor, ¿eh? Soy totalmente lo peor. Mira, ¿sabes qué? Como maleta y yo somos tipos previsores, ya lo teníamos medio preparado. Vamos a escuchar al Jimmy Lozano en la previa de este partido que no habló tanto del encuentro contra Bolivia por motivos obvios, sino habló de la preparación para la Copa América, de estas ausencias destacadas y un poco raras de gente como Guillermo Ochoa y también gente como Henry Martín. Vamos a escuchar al Jimmy y ahora reaccionamos. Yo creo que Henry es el delantero y ustedes lo han visto que más participación va a tener en nuestro proceso. Lo conocemos bien, lo llevamos de refuerzo a unos Juegos Olímpicos, pero es parte también de dar oportunidad a otros jugadores que se lo merecen, que lo han buscado, que se lo han ganado. Y en una Copa América creo que es un escenario inmejorable para tener competencia interna primero y también para ver hasta dónde, proyectarse a dos años, a ver hasta dónde podemos llegar. Siempre que me he sentado con Duilio, con Ibar, con Juan Carlos, siempre se habla de eso, de la confianza que en el proceso, en mi persona, en el proyecto, en mi cuerpo técnico, pero sabemos que el fútbol debe tener resultados también. Yo eso lo tengo muy claro. Me han apoyado en todas las decisiones. Esta es una no muy común y estuvieron totalmente de acuerdo y convencidos de que era el momento de hacerlo. Entonces, yo no pienso en qué va a pasar si pierdo. Yo pienso en hacerle las cosas lo mejor posible, en tratar de prepararle de la mejor manera a la selección, aunque tengamos poco tiempo, pero creo que todas las selecciones lo tienen casi el mismo tiempo. Entonces, llegarlo más preparados, ahora tendremos tiempo, que es lo que nunca se tiene en selección nacional y estoy tranquilo, convencido de que vamos a mostrar una muy buena cara y saldremos a ganar cada partido. Tendríamos que meter estas camaritas, estos cuadritos. Tenemos que tener una cámara que enfocara solo a Rafa mientras está hablando el Jimmy Lozano, porque se estaba partiendo la caja de risa. Ahora te pregunto, Rafa, pero quiero primero preguntarle a Héctor, que está muy calladito y que también hay que darle su tiempo de juego, de posesión. Esta convocatoria del Jimmy Lozano, que es un poco suicida, porque si pierde o si queda muy mal en Copa América, sabe, él es consciente de que le van a mover la silla. Esta convocatoria la hace él por iniciativa propia o se la hacen. Le sugieren que lleve a esta selección alternativa, porque si todo, si sale de su cabeza esa idea, es que es muy suicida, porque es irte a exponerte cuando tu cuargo todavía no está bien solidificado. Sí, yo creo que en algunos de los casos está justificadísimo. Chucky Lozano chocó con ellos en la concentración pasada, se quejó mucho de que no lo trajeron en primera clase en un vuelo interno en Estados Unidos de dos horas. Él quería primera clase, le tocó clase turista. Se quejó mucho de eso. Sí, se quejó de no le gustaban muchas cosas. Entonces, llegó a oídos de Jimmy Lozano y de eso lo informó Mauricio Imaí en su momento, que es muy buen insider de selección nacional. Entonces, yo le creo plenamente a Mauricio y eso provocó al final de cuentas que hoy no está en la concentración. Lo de Ochoa, pues, vive un momento muy malo en el Sardinitana, con el descenso, el portero muy goleado esta temporada, terminó en la banca. Yo creo que no era buen momento para que estuviera aquí y además yo creo que no aceptó tampoco ser suplente, porque hoy Malagón tiene que ser el portero número uno de la selección. En la liguilla lo acaba de mostrar otra vez. Fue el menos goleado de los últimos dos torneos en la liga mexicana y mantiene una gran consistencia. Yo creo que en la portería no hay duda de que hoy Malagón es el número uno. Y luego también, pues, lo de Julián Araujo, también no es un chico que haya cumplido muy buenas actuaciones con la selección. Al contrario, cada vez lo hace peor. Y bueno, el otro caso de Jesús Gallardo también, ya no haya Monterrey que hacer con él, sino para sacarlo del equipo. Ya no sabe a quién vendérselo, ya no haya qué hacer con él. Es un muchacho que atraviesa muy mal momento también futbolístico. El caso de Henry Martín, ahí sí está totalmente equivocado el Jimmy Lozano y si fue decisión de él, es una topeza mayúscula, porque si el Memote Martínez tiene 29 años ahora, llegaría al Mundial con 31. No sabemos si tenga esta categoría para competir con Raúl Jiménez, con Henry Martín, con el mismo Chaquito. Pero también uno dice, a ver, tuviste el Chaquito... Ni con Funes Mori. No, bueno, pero el Chaquito lo convocó todas las veces anteriores y lo metió un minuto. Lo metió a dos minutos a jugar. Era una barbaridad lo que hacía con él. Venía de goleador en Peyenor, teniendo grandes actuaciones y lo echaba a la banca y no lo metía ni un ratito siquiera. Entonces, y ahora lo pone diciendo, ahora sí vas a ser titular. No me extrañaría que hasta el Memote jugara en lugar de él. O sea, ya de plano con el Jimmy, esta parte no se entiende. Y bueno, Alexis Vega supongo yo que también irá como un centro lantero retrasado a ir a hacer alguna función, porque también está convocado en esta lista después de que resucitó un poquito en el Toluca. Hay que ver, corre muchos riesgos el Jimmy Lozano, por supuesto, y más que está ahorita Javier Aguirre desocupado. Y Javier Aguirre es un bombero de primerísima clase, que bueno, le van a ofrecer un cargo de asesor en selección nacional, en Federación Mexicana de Fútbol, pero pues Javier Aguirre es entrenador y pues él no va a cambiar el oficio que ha tenido en los últimos 20 años de su vida, o poco más de 20, no lo va a cambiar por una silla y un escritorio en la Federación Mexicana de Fútbol y en Toluca aguantando el frío. No, no creo que vaya a ser Javier eso. Pero bueno, eso es lo que parece que pretenden con él, pero evidentemente que lo quieren como un bombero para que si el Jimmy se cae, ahí está Javier, para taponear a su huella. Te veía reírte hace un poquillo, Richard, así con esa sonrisita, que es la misma que está sacando ahora. Es que tiene muchísimo peligro y tiene toda la lógica del mundo, además. O sea, hace una mala Copa América con estas malas elecciones, con estas elecciones atrevidas, por así decirlo. Javier Aguirre que viene de hacer esta temporada tan buena con el Mallorca, especialmente en Copa del Rey, con lo que pesa, volviendo. Es que todo va encaminado a que si México no hace una buena Copa América, tenemos a Javier Aguirre ya en el mes de septiembre a los mandos de la selección. El tema es el poco tiempo que hay para ser selección coorganizadora de una Copa del Mundo. No hay tiempo de un ciclo completo y creo que eso es lo que conspira principalmente contra México. Había salidas que tenían que darse. Yo estoy de acuerdo con que no se llamen más al Chucky, por ejemplo, porque alguien que expone al entrenador como lo hizo el Chucky Lozano en sus declaraciones es obvio que le iban a poner la cruz. Es obvio que no no iba a entrar dentro de las consideraciones. Después hay otros elementos que a ver qué es lo que pasa por ese nivel de riesgo que es capaz de aceptar hoy Jaime Lozano y qué es lo que a nivel de permitirle asumir esos riesgos están de acuerdo dentro del seno de la Federación Mexicana de Fútbol. No sé si es también con la intención que se estrelle y precisamente tener esa solución mágica que ya en el pasado sirvió con la presencia del Vasco Aguirre. ¿Cuál solución? A ver, porque México, si México no gana el grupo y es un grupo muy accesible porque es Ecuador, es Venezuela, es Jamaica, si México termina segundo de su grupo se va a enfrentar con Argentina y la meta de llegar por lo menos al final de Copa América se acabó allí porque te estarías viendo con el campeón del mundo y en una Copa América que pareciera ser diseñada para que Argentina llegue a la final. Entonces, yo no imagino a Jaime Lozano dirigiendo a México más allá de Copa América. Yo imagino dirigiendo en la Copa del Mundo al Vasco. Yo lo imagino al Vasco Aguirre. Pareciera ser esto no tanto una acción suicida, pareciera ser un riesgo controlado de los directivos de la Federación Mexicana al permitirle hacer estas cosas al permitirle hacer esa limpieza, el atrevimiento. Me parece un riesgo controlado por los de Cuello Blanco. Por los de Cuello Blanco tiene el riesgo controlado y el riesgo controlado es la mágica solución. Vuelve el vasco. Como esas demoliciones en los edificios, que es el riesgo controlado, la dinamita la ponen ahí en aspectos estratégicos y me gusta mucho esto que apunta Richard en plan dejamos que el Jimmy Lozano nos haga la limpieza que quede como el sheriff malo, Rafa, y luego llega Javier ya con la casa limpita y dice, venga, vamos a ver, señores, ¿de qué se trata, jóvenes? A ver, primero, yo no creo que vaya, es decir, las señales que están mandando es que Jaime Lozano se va a quedar hasta la Copa del Mundo. Han salido a defenderlo, incluso hay declaraciones tan chuscas como la de Javier Aguirre que dice, no, sí he estado en comunicación con ellos, pero yo no tuve nada que ver en la lista de Jimmy, o sea, explicación no pedida, acusación manifiesta. Ahora, Aguirre, regresar una Copa del Mundo después de los fracasos personales, fracasos de ignorancia e incapacidad en los dos mundiales en que estuvo, primero, no saber resolver ante Estados Unidos, saca su mejor jugador para meter al que estaba, era ya un muerto como Luis Hernández, y sacar a Ramoncito y en el otro, permitir que le manipulen la convocatoria cuando Jorge Vergara le ordena, se queda el bofo y sacas a Jonathan Dos Santos, bueno, y luego, ¿qué es lo que hace? Mete ante Uruguay para que tuviera su partido de despedida a Cuauhtémoc Blanco y te quedas en ese partido con Uruguay y te quedas obligado a jugar con Argentina y contra Argentina mete al bofo Bautista que corrió menos kilómetros que el portero Conejo Pérez, entonces, el Vasco Aguirre ya demostró en cancha, en conocimientos, en estrategia que no sabe manejar a la selección en una Copa del Mundo, más allá de que hubo partidos eventualmente brillantes, eso sí hay que reconocerlo, pero también te decía que no lo van a quitar al Jimmy por esto, ¿qué pasó con Osorio? Osorio vive el fracaso, fracasototote en la Copa Confederaciones, le dan seis partidos de castigo por andar insultando cuerpo arbitral y al adversario, queda eliminado por Jamaica en cuartos de final de la Copa Oro y lo dejan, le golea 7-0 Chile y lo dejan, ¿por qué? Porque fue decisión de Emilio, en aquella ocasión, para los que no lo saben, Grupo Pachuca, son unos genios, presentan un decálogo de 14 puntos, o sea, decálogo 14 puntos, Moisés al haber dicho, Jesucito, Diosito, te faltaron cuatro porque yo estaba mal, bueno, presentan un decálogo de 14 puntos, Deseo de María se burla de ellos y Emilio dice, se queda Osorio, pasa con el Tata Martino, Estados Unidos humilla repetidamente a México y Emilio dice, John, échalo, John de Luisa, no lo he hecho, te ofrezco mi cabeza y se queda él, pues se quedó por capricho, si ahora es una decisión de Juan Carlos Rodríguez, que ojo con esto, yo no lo vi en la final de la Liga MX, él sigue, tengo entendido que seguía en Europa donde está tratando de amarrarlo del Vasco Aguirre que le sigue pidiendo mucho dinero, entonces, en este momento es un caos, díganme algo, ¿hay alguna persona de fútbol que pueda reclamarle, increparle a Jimmy Lozano? No, y Barcisniego odiaba el fútbol, era un pentatleta de muy buen nivel, pero siempre estuvo en contra del fútbol profesional, Julio Dovino vimos lo que hizo con rayados y Juan Carlos Rodríguez es un genio empresarial, te puede organizar eventos y lo que tú quieras, pero de fútbol no sabe nada, esa es la realidad, Jimmy Lozano está en este partido contra Bolivia porque Zoom obliga a México como lo hizo con el Tata Martino en un partido previo a Juegos Olímpicos con el mismo Jimmy Lozano obliga a México por requisito a que esté en la banca, pero Jimmy Lozano está ahí de espantapájaros, o sea, la forma en la que se manipula la selección mexicana en la que se le prostituye es realmente lamentable. Rafa, lo que me estás diciendo, ya tengo a Luis la maleta de pita, pero quiero retomar este tema con Barak que solo nos destrozó el partido amistoso y quiero a ver qué crees que va a pasar. ¿Llega el Jimmy Lozano a la Copa del Mundo como dice Rafa o crees que se lo pelan antes como dice Richard y entra el Vasco Aguirre? Ilumínanos. Yo creo que Jimmy Lozano es un tipo que incomoda a la mayoría de los que quieren tomar decisiones en la selección mexicana. Sabemos, y ahí tiene razón Rafa, que al final todo se reduce a uno, pero por eso es muy impredecible, todo lo que pueda acontecer, pero sí que Jim Lozano era alguien al que pusieron bueno, ya se acabó la Nations League, que es la peor carácter de la selección mexicana seguramente en su historia y se divide la Copa ahora, hay que poner a alguien, el primero que pasó por ahí fue Jim Lozano, lo agarraron, no voy a salir campeón, salió campeón, no lo podemos correr, vamos a levantar. Y ahora mismo, pues claro, ven que viene una Copa del Mundo, que México no la organiza, pero va a jugar en casa, es decir, los poquitos partidos que juega en México van a ser en casa y... Las limosnas. Claro, pero en casa al final de cuentas, es decir, México no va a jugar fuera y eso... ¡El Estados Unidos juega en casa! Inclusive cuando avance si es que llega a avanzar más allá de 16 avos de final, pues México seguirá jugando en casa, pero en territorio mexicano va a jugar seguro esos primeros partidos y quiere tener un técnico mediático, un técnico que ha sido el mejor técnico en la historia de la selección, no de la selección, pero sí del fútbol mexicano y Javier Aguirre es un técnico que seguramente deja mucho más tranquilo a mucha gente en la toma de decisiones que Jimi Lozano. Ahora, Jimi Lozano, a mí la verdad es que me llama mucho la atención, yo sé la presión que hay en esa silla, que todo el mundo, todos los técnicos están ya de por sí medio locos y cuando les dan ese... Claro, tú ves lo que era lo que era Javier Aguirre antes, pues lo que era la golpe que ya estaba bastante sacado y quicio antes y cómo quedó mucho peor después y todos y cada uno... ¡Osorio! Osorio este... Osorio acabó desquiciado también. Osorio lo... hasta Enrique Mesa, ¿no? Oye, tata Martín. Todos conservan el pelo, normalmente siempre está la broma esa que el banquillo del Barça te quedas calvo y tal, pero el banquillo del Barça conservan todo. El corazón se les amarga de una manera... Bueno, Javier Aguirre ya se puso trasplante de pelo, ¿eh? sí. Pero entonces... Todavía es un enigma cómo se sostuvo... cómo se sostuvo Osorio después de aquel partido con Chile en la Copa Centenario, ¿no? Todavía es un enigma. El asunto es que los técnicos de la selección mexicana, en particular, una conferencia de prensa del día uno y del día cien, doscientos, y ves cómo se van descomponiendo, ¿no? En el caso de Lozano me llama mucho la atención en tan poco tiempo que sea tan incongruente, tan, 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 pero increíblemente incongruente en tomas de decisión que a todas luces no tienes por dónde abogar a su favor. La de la portería, todos estamos de acuerdo, todos, que ya era hora de Malagón, pero no ahora. Es decir, si el momento de Malagón ya se veía venir, ¿por qué insistir con Ochoa una y otra y otra y otra vez y no darle a Malagón por lo menos de vez en cuando? Ok, ahora vamos contra Uzbekistán, sale Malagón, ahora vamos en contra de Camerún, vamos a poner, ponemos 40. El amistoso contra Alemania, el amistoso contra Alemania, es que ahí tenía que haber jugado. Ochoa, 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 y el delantero es insostenible. Yo no sé si en la conferencia de prensa le preguntan o no le preguntan, pero es que si sale con esa patraña de que hay que darle oportunidad a otros, que es una bonita oportunidad la Copa América, y decirle sí, ¿verdad? Porque, porque así como lo ves, Henry Martín ha jugado tres o cuatro Copas América. ¿Cuántas, Jimmy? O han sido solamente dos. No, no ha ido nunca a una Copa América y al Mundial fue a jugar un ratito contra Polonia, contra Arabia Saudita, contra Argentina y lo metieron. Es decir, no vas a decir que Henry Martín necesita ahuecar el ala, siendo el único delantero que sirve ahora mismo del fútbol mexicano, porque él ya vivió lo que otros pueden vivir. Pero, Barak, por favor, ¿qué dijo el Tata del Chaquito? El Tata, ¿qué dijo del Chaquito? No, es un delantero que mete muchos goles pero juega pocos minutos y lo dejó fuera. O sea, la incongruencia. El mismo Tata que en una eliminatoria del Champions contra el Atlético de Madrid. Es increíble, ¿no? O sea, que uno dice que el Tata es corrupto, es que el Tata no quiere a México, es que el Tata lo que quieras decir sobre el Tata Martín. ¿Y de Jimmy Lozano qué le pasa? Bueno, porque el espíritu del Tata sigue presente. El Tata, yo siempre recordaré que hay eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid que llegó a decir cuanto menos toque la pelota Messi mejor para nosotros. Ya con eso, ya... En fin. ¿Verdad, eh? Ya, ya, ya. ¡Tirad de meroteca! O sea, bruto ya era. Sí, sí, sí. No es que se volvió tarumba cuando fue a México. No, no, no. Ya venía así de serio. Pero bueno, nada, chicos y chicas. Pues eso, que este viernes hay partido contra Bolivia que ya hemos visto que importa bien poco y ya hemos visto también que el futuro del Jimmy Lozano, a no ser que haga una Copa América muy buena, pues también está así, en el alero. Cusatio Lompetita, ¿eh? Cusatio Manifiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!